La Torre Firebrand Un regalo excepcional ¿Hola? Ahora un hombre misterioso Yo le conozco Soy Tom Brand, el dueño de Firebrand Sí, uso periódicos para las caquitas de los gatos y siempre veo su cara Está a punto de cambiarlo todo ¿Puedo escoger un gato y marcharme? Le cae bien Ya, quédese con el cambio Está bien, gatos ¿Perdone? Vamos allá ¿Qué? ¿Cómo te va ahí dentro? Un momento ¡Soy un gato! ¿Cómo salgo de aquí? Has pasado de tu familia ¿Cuándo volverá papá? En cuanto acabe de trabajar ¿Tienes una semana para reconciliarte con tu familia o te quedarás dentro de ese gato? El resto de tu vida Pero si yo odio a los gatos Por eso es tan perfecto Señor Pelusín Mira ¿En serio? Cajitas a mí No basta con decirle a alguien que le quieres Tienes que demostrarlo Eres mi mejor regalo Oh, gamilla A veces siento que mi padre me cuida a través del gato Debería haber sido mejor padre ¿No te parece todo muy extraño? Hay gato encerrados ¡Hasta luego! Una sonrisa para Instagram No, no, no Dame eso ¡Eh, tú! ¡Tú! Yo no he sido Ese gato es rarísimo Tengo que demostrarles que soy humano